Esa chica ya me quiere dejar Esa chica ya me quiere dejar Me mira indiferente, me hace sufrir Esa chica ya me quiere dejar Esa chica ya me quiere dejar Me mira indiferente, me hace sufrir ¡Acaricia! Espérame el domingo que se cojo ya ahí Que la pinta en terremoto no la puedo perder No, no llegó Te veré sentado y por ahí me enteré Que vacila, contenta, con otro querer Sí, me engañó Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Así, así, así se baila así Así, así, así se baila así Qué rico, sabroso, tan dulce Qué rico, 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 rico Esa chica ya me quiere dejar Esa chica ya me quiere dejar Me mira indiferente, me hace sufrir Esa chica no me hace sufrir Espérame el domingo que se cojo ya ahí Que la pinta en terremoto no la puedo perder No, no llegó Te veré sentado y por ahí me enteré Que vacila, contenta, con otro querer Sí, me engañó Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad